... Gonzalo Pérez Delgado. La primera jugada, 23 minutos del primer tiempo, centro de Britos desde la izquierda, cabezazo de Gómez. En este tipo de maniobras, Italiano le sacó cierta ventaja a Atlanta. La maniobra de Cristian Castillo, a los 30 minutos, después del toque de Ramírez, salió rápido en Conectani. Y después, una de las mejores jugadas colectivas del partido, en realidad. Núñez no podía hacer otra cosa que cruzar la pelota para Bilbao. Bilbao mete el centro de primera y después se lo pierde Ramírez, punteando el balón. La pelota supera la línea del arquero y pasa cerca del palo de la mano izquierda de Anconetani. Las tres jugadas simplemente para un 0 a 0 que ojalá mejore. Y esto fue todo, porque fue mala la primera parte. Vamos a una pausa, se viene el segundo tiempo, esperemos que sea un poco mejor. La pelota pasa por Lucas. Aquí está Ferreiro. Franco Romero, Castillo. Franco Romero enganchó y ganó. A ver qué hace. Toca con Ferreiro, Lucas Pegale. Falta penal. ¿No fue penal? ¿No fue penal? ¿No se lo lleva puesto y lo agarra? Ya la vamos a ver. Me pareció penal, amigo. Sin ver la repe. Vamos a ver la maniobra. ¿Hay penal sobre Ferreiro? Veamos. No, para mí no hay penal. Bueno. Para mí no hay penal. Bien por el árbitro. Se queja el capitán de Atlanta. Nancy, Romero, Picanuni. La tiene Romero. Va Romero. Le pega Romero. Otro intento de Atlanta. Ahí se que para italiano. Buena maniobra individual de Romero. Él se fabrica el espacio para pegarle al arco. De este modo. La marca es de Víctor Molina. Y el remate final es de Romero. La inteligente acción aquí. Queda Gómez. No puede Gómez. Recupera el bohemio. Luego falta. Y sale Pérez ahora. Y se abre por izquierda Ferreiro. Se duerme Pérez. Después se entrega bien. Ferreiro que va. Lúñez por derecha. Pica a Mondragón. Quiere Ferreira. Ferreiro que le entra. Se fue bastante cerca. El saque es para italiano. Bajó muy rápido italiano a cubrir los espacios. Después de tener un córner a favor. Lo amonestaron a Leo Gómez. Sí, señor. Amonestado el número 6 italiano. Como esos espacios fueron bien cubiertos. Atlanta tuvo que apurar su definición de maniobra. Y le pegó al arco directamente Ferreiro. Buscando el ángulo superior de la mano izquierda de Anconetani. Eran 7 más el arquero. Que defendían este. Heredia. Se viene el final. Brito que levanta. Pone para Heredia. Le queda Juan que la mete. Viene buscando Sacone. Gana Bálsamo. Y la tiene Ginas. Que respira el Tano Passini. ¿Qué pasó? Quedó muy golpeado el 9 italiano Bálsamo. Sí, también un jugador de Atlanta. Chocaron las cabezas, me parece. Bueno, tuvo una chance clarísima el italiano. Clarísima. Sobre el final. Aquí está la maniobra. El pase es para Britos. El centro y el cabezazo de A Bálsamo. Que choca después. Duro choque. Contra Núñez. Sí, Núñez. Heredia es el del centro finalmente. Y el cabezazo de A Bálsamo. Las manos de Ginas. Y después quedan los dos muy golpeados. Núñez y A Bálsamo.